Trabajando en otras tierras un buen día conoció a una linda campesina y de ella se enamoró Al llegar el mes de mayo a su casa regresó y les dijo a sus amigos ahora sí me caso yo Vuelve, ya vuelve a Santiago, vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya vino a Santiago, vino, se vino a casa En el pago de Santiago se celebra el compromiso El del flaco Pocofilo y su novia la Mariana Los vecinos dicen todos que volvió con mucha plata El fruto de su trabajo que su vida ha de cambiar Vuelve, ya vuelve a Santiago, vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya vino a Santiago, vino, se vino a casa Vuelve, ya vuelve a Santiago, vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya vino a Santiago, vino, se vino a casa Vuelve, ya vuelve a Santiago, vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya vino a Santiago, vino, se vino a casa